La bienvenida a la primera división del fútbol argentino en 2015 La victoria de Aldo Sibit, 2 a 0 sobre Gimnasia, Grima de Jujuy Carranza abría la cuenta en el Minela, Miraco ponía el segundo Aldo Sibit debe jugar un desempate, Colón vuelve a primera, 3 a 0 a Boca Unidos Alario y un doblete de Ramírez para la victoria del equipo de Mostaza Merlo Bajo la lluvia, después el público invadió la cancha y no terminó el partido Uno para Argentinos, uno para Douglas Hay, Cristian Álvarez El gol del bicho, Cavaluche, el empate del Fogonero Vuelve Argentinos a la primera división Como San Martín de San Juan, que le hizo 3 a Ferro, Ramiro López Abría la cuenta en el estadio Hilario Sánchez Figueroa colocaba el segundo Y en el complemento Milano le iba a dar cifras definitivas a este partido El equipo de Forestelos vuelve a primera El desempate triangular, Nueva Chicago Aldo Sibit, Gimnasia y Grima de Jujuy